Muy buenos días a todos los estudiantes, me encuentro muy feliz de poderles hablar nuevamente después del receso y esta semana vamos a comenzar el tema 3 que lo titulo conceptos clave vistos hasta ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuatro conceptos clave que se han mostrado en los talleres número uno y número dos, que son conceptos que les van a servir a ustedes para comprender las ciencias sociales desde ahora y hasta mucho tiempo más. Entonces vamos a comenzar. El primer concepto que les quiero presentar, que me parece muy importante y que hemos visto desde el año pasado es el de líneas del tiempo. Las líneas del tiempo son más un instrumento de análisis de sucesos históricos o de biografías o de eventos que suceden a lo largo de la historia. La definición entonces es las líneas del tiempo permiten ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema de tal forma que se visualicen con claridad la relación temporal entre ellos. Quiero que hagamos énfasis en la palabra hitos, que seguramente muchos se les hace extraña. Bueno, la palabra hitos en el diccionario de la RAE aparece con varios significados, pero yo quiero que nos concentremos en este significado número seis, que dice que la palabra hitos significa persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. Ojo con esto, persona o cosa, cosa o hecho clave y fundamental. Esa palabra la podemos usar para referirnos a toda clase de situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que los hitos en mi vida son, por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, un hecho fundamental para mi vida. O no sé, cuando nació uno de mis hermanos, ese es otro hito de mi vida. O por ejemplo, si ya vamos a las cuestiones históricas, decimos que para Colombia un hito, o sea, un hecho fundamental para la historia de Colombia podemos decir que es la independencia, el primer grito de independencia en 1810. Entonces, las líneas del tiempo las construimos a partir de identificar esos hechos relevantes en la historia o en la vida de una persona o de una sociedad o de una comunidad. ¿Listo? Bueno, entonces para ejemplificar las líneas del tiempo, tengo aquí tres puntos. Yo quiero ser enfática con esto porque en la actividad número dos que les pedí que hicieron la línea del tiempo del antiguo de Roma, algunos se confundieron e hicieron líneas del tiempo, por ejemplo, de la humanidad. Entonces, señalando cosas de la humanidad, o sea, que corresponden o que se hacen parte de la historia humana, más no preciso, con precisión específicamente, que harían parte de la historia de Roma. ¿Listo? Entonces, por eso quiero que pongamos harta tensión. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo que es línea del tiempo, historia de la humanidad. Acá está. Entonces, esta línea del tiempo de la historia de la humanidad, primero, como que agrupa la historia en dos partes, en prehistoria e historia. Prehistoria es esta verde de acá, e historia, que es esta roja de acá. Y la prehistoria, además, la subdivide en tres momentos. Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. Y, miren que en esa prehistoria, entonces, señalan los años. Entonces, hace cuatro millones de años fue el Paleolítico. Hace diez mil años, el Neolítico, y la Edad de los Metales hace seis mil. Y miren que aquí, justo donde se parte la prehistoria con la historia, señalan un hito, o sea, un hecho clave, fundamental para la historia de la humanidad, que es la aparición o el nacimiento de la escritura, le ponen aquí hace tres mil años. Sí, miren los hitos. Y ya comienza toda la parte de lo que llamamos historia, historia escrita. Que también la subdividen en cuatro partes. Entonces, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Muchos, en la línea del tiempo que les pedí de Roma, me presentaron una línea del tiempo similar a esta, con todas las edades de la historia. Y, pues, se equivocaron porque yo les pedí fue de la historia precisa de Roma. Es como si yo les pidiera la historia precisa de su familia y me aparecieran con cuestiones del Imperio Romano. ¿Sí ven? La línea del tiempo la puedo usar como recurso analítico y de comprensión para cualquier historia que quiera yo contar de forma lineal y con hechos fundamentales, ¿no? Yo puedo hasta hacer una línea del tiempo de, no sé, la historia de mi mascota o la historia de Santa Rosa. Entonces, quiero que comprendan que no hay una sola línea del tiempo. La línea del tiempo, cuando yo hablo de línea del tiempo, es una herramienta de comprensión y análisis y de presentación. Bueno, aquí también señalan unos hitos, por ejemplo, caída del Imperio Romano, que con la caída del Imperio Romano finaliza la Edad Antigua. Otro hito, el descubrimiento de América, que ahí termina la Edad Media, y otros hitos que están acá más adelante. Y quiero que también veamos con qué más complementan las líneas del tiempo. Imágenes. Imágenes. Por supuesto, las fechas, los años. Colores. Diferente, rojo, verde. Amarillo, por acá. Y también con información. Miren que si me paro aquí en el punto, entonces me dicen la Edad Antigua, bueno, y desplegan toda la información. Esa es una manera de presentar una línea del tiempo. La segunda línea del tiempo que les quiero presentar es la de Roma, que ya habíamos visto en la actividad pasada, en el taller pasado. Miren que esta línea del tiempo es mucho más sencilla. no tiene partes para desplegar texto, ni tampoco tiene imágenes que apoyen los momentos históricos, pero entonces quiero que vean que aquí también entonces tenemos primer hito de fundación, fundación de Roma en el 753 a.C. inicio de la república, segundo hito, en el 509, en el 27 a.C. empieza el imperio, y en el 476, fin del imperio romano de Occidente. Miren que es mucho más sencilla que la anterior, pero que tiene tres momentos fundamentales. Vuelvo a lo mismo, los hitos, momentos fundamentales. Uno, dos y tres. Y quiero hacer, mostrarles un tercer ejemplo de línea del tiempo que yo hice sobre la historia, mi biografía. Entonces pongo primero mi nacimiento, cuando nazco, el año, pongo mis inicios en la música, que también es algo que es muy fundamental en mi vida, cuando me graduo del colegio, otro hito, recuerden, hechos fundamentales, cuando me graduo de mi primer pregrado, y aquí cuando ingreso al colegio y te saco a la institución, que también es algo fundamental en mi vida. Pero yo podría poner muchísimas cosas más, y ustedes si hicieran una línea del tiempo de la vida de ustedes, también para algunos puede ser, por ejemplo, un hecho religioso que hice la primera comunión, eso para algunas personas puede ser muy fundamental para la vida, entonces lo ponen en su línea del tiempo. Son tres ejemplos desde lo más, desde lo más macro, desde lo más grande, nuestra historia como humanidad, contada pues desde occidente, luego aquí pongo otro ejemplo, la historia de un pueblo, de una comunidad, de una civilización en específico que es Roma, y luego la línea del tiempo de una persona, una biografía. Bueno, entonces este es el primer concepto que quiero que veamos. El segundo concepto que quiero que veamos es el de península, que seguramente ustedes lo habrán visto desde que estaban en primaria, pero que apareció ahorita con lo que estamos viendo del Imperio Romano. El Imperio Romano comienza en la península itálica, ese es el territorio donde se asentan en primera instancia y que luego se desplegan para gran parte de Europa, África y Asia. Entonces, por eso quiero que repasemos, y a muchos se nos ha olvidado, a mí también se me olvidan todos estos conceptos a veces, entonces que lo repasemos para que comprendamos que estas geografías aparecen en todo, en todo el territorio del mundo, o sea, no solo están allá en Europa, sino que aquí en América también hay varias penínsulas, en África. Bueno, entonces, ¿qué es una península? Extensión de tierra rodeada de mar por todas partes, con la excepción de la zona que la une a un territorio más grande. Las penínsulas parecen islas ya que están unidas por franjas muy estrechas al continente. Una isla está rodeada por agua por todas partes, mientras que la península por tres, pues, por casi todas sus partes, pero una solo se prende de un pedacito de la tierra. Vamos a ver tres ejemplos. Península itálica que fue la que vimos que ahí se asentó Roma, Península ibérica, y una que es la península de la Guajira en Colombia. Vamos a ver en el mapa cómo aparece. Bueno, este es el mapa en Google Maps donde se ve parte de Europa y vamos a identificar la primera que es la península itálica, es esta. Miren que por todas partes está rodeada de agua, excepto por esta parte de acá que es de donde se prende al continente europeo. Está rodeada de agua por toda parte menos por la parte donde se une al territorio europeo. Y otra muy famosa es esta, 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 que es la península ibérica conformada principalmente por dos países que son España y Portugal, España y Portugal, y un pedacito hasta acá de Francia. Por acá está la frontera de España y aquí estos primeros, estos países de acá, perdón, estos, este sector de acá que es de Francia también hace parte de la península pero mayoritariamente hacen parte España y Portugal. Está rodeada de agua por toda parte. esto de acá es el estrecho de Gibraltar que es muy angocico que si usted se para aquí seguramente va a alcanzar a ver parte de África pero que a pesar de lo estrecho por ahí pasa agua y alcanza a rodear el agua casi por todas partes a esta península ibérica menos por aquí donde se une el continente de Europa ¿listo? europeo. Bueno, y vamos a ver una tercera península que es la península de la Guajira la única península que tiene Colombia me voy a acercar entonces esto es Colombia muchachos ojalá los que tengan internet usen este recurso para que explore y miren que este pedazo la punta norte nororiental de Colombia toda está rodeada por agua y por eso se llama península de la Guajira en el departamento todo esto está rodeado por agua entonces por eso es península de la Guajira pero en América encontramos otras penínsulas les voy a mostrar unos ejemplos también en América por ejemplo esta es la llamada península de Yucatán mire que todo está rodeado por agua menos esta parte de abajo entonces les decía si las penínsulas están rodeadas por agua por toda parte menos por una mientras que las islas como esta que es Cuba si tiene agua rodeándola por todos por todos sus lugares ¿listo? bueno entonces es el concepto geográfico de península vuelvo y les muestro la de Itálica donde se asentó Roma al principio y la ibérica bueno un tercer concepto es el de jerarquía social que ya hemos visto también desde el periodo pasado entonces la jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas animales valores y dignidades cuando existe una jerarquía se dice por extensión que hay una organización jerárquica en el caso de las civilizaciones antiguas las jerarquías se presentaban en instamentos esto ya lo hemos visto pero repito jerarquía es un concepto para explicar un orden social no es que sea algo que solo sea en algún sitio en específico sino que es un concepto para explicar una forma de organización social que ya habíamos visto en Roma ya habíamos visto que en Roma la jerarquía está más o menos en tres o cuatro niveles donde en la parte más baja están los esclavos en la mitad están los plebeyos y arriba están los patricios y esta pirámide de aquí de jerarquía es la jerarquía que se presenta en Egipto donde la parte más baja ocupan los esclavos y la parte más alta el faraón en este orden jerárquico las personas que están por debajo del faraón y de los nobles por ejemplo en el caso de los egipcios no tienen derecho ninguno a opinar sobre cómo debe organizarse la sociedad y aquí en Roma los patricios son los que mandan y los plebeyos y los esclavos no tienen cómo incidir en esos mandatos o en esa forma de organización de esa sociedad es una sociedad totalmente jerárquica donde los que están arriba mandan y los de abajo simplemente obedecen sin tener oportunidad de decir nada listo bueno por último quiero que veamos un concepto o dos conceptos en uno que nos ayudará a diferenciar los grupos sociales de la antigüedad de los grupos sociales de hoy el concepto es estamentos y clases sociales el estamento está definido por un estilo común de vida y una función social muy similar los estamentos tienden a ser agrupaciones cerradas pues entra en ellos normalmente por las circunstancias del nacimiento a diferencia de las clases sociales que se definen por intereses económicos entonces si por ejemplo usted pertenecía al estamento de los patricios y tenía un hijo su hijo iba a ser también patricio si su hijo si usted pertenece por ejemplo a la clase a los estamentos de los comerciantes por ejemplo o a los plebeyos su descendencia sus hijos van a ser también plebeyos o comerciantes y no van a tener la oportunidad de escalar hacia estamentos más altos o más bajos lo normal es que esos grupos sociales se mantengan cerrados y que se conformen por la herencia familiar mientras que una clase social es diferente porque se conforma por el dinero si yo tengo mucho dinero pertenezco a la clase social alta si tengo muy poco dinero pertenezco a la clase social baja pero si en algún momento yo empiezo a trabajar y consigo mucho dinero pues puedo pasar a ser parte de esa clase social alta por por eso es la diferencia no depende de que yo haya nacido en una familia de reyes sino que depende del dinero que yo tenga listo entonces son los cuatro conceptos que vamos a ver en esta tema tres y a continuación les presento la actividad el primer punto es hacer una línea del tiempo sobre la vida de ustedes van a identificar cinco hitos de su vida recuerden que hitos son los momentos fundamentales como mínimo cinco hitos eso lo van a hacer en una octava cartulina les van a poner las fechas una explicación breve y le agregan imágenes dibujos o fotografías para ilustrar los puntos que van a destacar listo segundo mencione cinco penínsulas del mundo y diga donde se ubican recuerde que ya nosotros vimos tres península ibérica península itálica península de la guajira y ustedes ya escogerán otras dos o buscarán otras dos y pondrán donde se ubican tercera es una pregunta el tercer punto es la pregunta considera que en su familia o colegio hay una organización jerárquica explique su respuesta están siete renglones usando ejemplos que lo apoyen ojalá traten de reflexionar cómo es la organización de sus casas cómo viven aquello de quién hace qué quién manda si podemos participar en las decisiones de la familia del colegio o no si podemos decir que es totalmente jerárquico donde los de arriba mandan y los de abajo simplemente obedecen o al contrario hay posibilidad de poner su punto de vista y tratar de que las decisiones se tomen en conjunto cuarto punto realice un dibujo donde represente la diferencia entre estamentos y clases sociales recuerden que los estamentos se agrupan por familias mientras que las clases sociales se agrupan por dinero un ejemplo de los estamentos si yo nací rey reina o de una clase de la nobleza así me va a quedar y mis hijos también o si yo nací campesina así me va a quedar y mi descendencia también esa es la la clase con el estamento mientras las clases sociales se agrupan por el dinero una clase social alta es la que tiene mucho clase media no tiene mucho pero tampoco tan poquito y ya la clase baja es la que tiene muy poquito dinero y esas clases una persona puede cambiar de clase dependiendo de los bienes materiales que consiga listo bueno muchas gracias por su atención yo les comparto este video en youtube también por whatsapp les comparto la presentación donde van a encontrar los enlaces de los ejemplos que puse y esta actividad también en un pdf aparte espero que les haya gustado el tema y nos hablamos por whatsapp ahí estoy disponible desde 7 a 2 de la tarde 2 2 2 2 3 2 2